Música ¿Qué? ¿Cómo os dijo Echarlo Sá? Oye, mateo a la... ¡Dialo! ¡Me da detalle bueno eso, polo! ¡Tío! ¡Lo voy a grabar! ¡Lo vuelve a dejar! ¡Gracias! ¡Los has eliminado a todos! ¡Todos los enemigos eliminados! ¡Cuidado! ¡Están al fondo ahí! ¡Me matan tiro de uno, macho! ¡Oh! ¡Que mentira, loco! ¡Bien! 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 Menos mal, que me revivió ahí bueno. Estoy impaciente por ver qué harás con eso. Baja doble. Queda un rival. Los cazadores como tú son un ejemplo para los demás. Los cazadores como tú son un ejemplo para los demás. Los cazadores como tú son un ejemplo para los demás. ¿Has aniquilado? ¿Dos por uno? ¿Los has aniquilado? tengo super voy por adentro it's like a dream everything moving fast but you moving slow change the tempo watch we on time you moving slow you moving slow you moving slow . Bingo Bingo. La, 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 la. ует a nudo goes out美 with us. One time. La, 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 la. Two times. La, la, la. Three times. La, 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 la. 같 a nudo goes out美 with us. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sólo los titanes luchan así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!